¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Hechos Guatemala. Comenzamos ya con las noticias, a conversar un poco acerca de los acontecimientos de este día. Comencemos con esto, porque fue de las cosas más llamativas hoy. El Ministerio Público ha girado ya solicitud para que se le retire la inmunidad a un grupo de jueces que son señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber incurrido en actos de corrupción. Se informó que el ente investigador solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le sea retirada la inmunidad a 13 de 18 jueces señalados por la CICIG de fomentar la impunidad a través de sus decisiones judiciales, favoreciendo a grupos criminales y corruptos. La petición busca iniciar un proceso penal por varios delitos en contra de los jueces, con el objetivo de iniciar un proceso judicial por una serie de delitos penales que no han sido detallados. Los 13 jueces fueron incluidos en un listado que elaboró la CICIG denominado Los Jueces de la Impunidad, el cual fue entregado a finales de noviembre al Ministerio Público. Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que decida si se retira la inmunidad o no a los jueces acusados, pues los magistrados son los únicos con esa autoridad. Jorge Esquivel, Azteca Noticias. Gracias. Gracias.